Señor, ¿qué vas pastoreando? Que vas vigilando todas las ovejas hasta el revivir. Jesús, pastor de Omega, guía nuestros pasos, guía nuestros pasos en tu amor. Jesús, Jesús divino, nos compraste con tu sangre, Señor, con tu sangre. Jesús, Jesús amante. Señor, somos hijos tuyos, Señor, hijos tuyos. Señor, Señor, Señor. Señor, Jesús vino a derramar su sangre preciosa en la cruz del altar. Y todo aquel que cree en el Señor tendrá vida eterna y aunque esté muerto, Señor, que vigila de noche, Jesús. Jesús, 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 Jesús amante. Señor, 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 con tu sangre. Señor, con tu sangre. Señor, con tu sangre. Señor, con tu sangre. Somos hijos tuyos, Señor, hijos tuyos. Oh Señor Jesús en aquellos tiempos El Evangelio predicaba Hacia muchos mirados y a los pocos ensanaba La gente a Él le seguía Porque a todos Él sanaba El que tocaba el vestido virtud de Él también salía Cuando llegó a Galilea Todos se maravillaron Que echaban fuera del mundo Y a Él no le dañaban Y todos se espantaron De ver lo que Él hacía Con el Hijo de Dios El poder de Él tenía Está no olvido a Pedro Cuando Jesús pasó Veía lo que Él hacía Pedro Ven 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 Yo te haré pescador de hombre Y Pedro no vaciló Y al Maestro Y al Maestro Él siguió Cuando llegó a Galilea Todo se maravillaron Que echaban fuera del mundo Y a Él no le dañaban Y todos se espantaron De ver lo que Él hacía De ver lo que Él hacía Como el Hijo de Dios El poder que Él tenía Mi Mãe Jesús Su vida dio por mí En el Calvario El encravado fue Ahora estoy pondrán Ponte a los pies Ponte a sus pies Ven Vengo a que hagas En mí tu voluntad Quiero que hagas En mí tu voluntad para que veas en mí mi debilidad. Oh Jesucristo, vengo a implorarte hoy mi perdón. Oh Jesucristo, vengo a implorarte hoy mi perdón. Los dos ladrones que estaban con Jesús, uno de ellos le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando en tu reino vengas. Jesús le dijo, conmigo estarás. Oh Jesucristo, vengo a implorarte hoy mi perdón. Oh Jesucristo, vengo a implorarte hoy mi perdón. Andaba, perdido en las tinieblas, De ahí, Jesús le libertó. Pero un día, me habló el Señor, y me dijo, ven, me dijo, mío, y me dijo, ven, me dijo, mío, por tu gran amor. Gracias del amor, por tu gran amor. Porque enviaste a mi salvador. Porque enviaste a mi salvador. Te agradecemos por tu inmenso amor. ¿Por qué no diste a mi Jesús? Gracias, Pedro. Cristal 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 Gracias te doy, oh mi Señor Gracias te doy, oh mi Señor Gracias te amo, por tu gran amor Porque enviaste a mi Salvador Te agradecemos, por tu inmenso amor Porque no diste a mi Jesús Gracias te doy Dios mío, con que podré pagarte Las maravillas que tú hiciste por mi Me levantaste donde estaba muerto Para darme vida y también la salvación Por mucho tiempo anduve yo perdido Desamparado de la mano de Dios Ahora tanto feliz que soy de Cristo Y estoy seguro que soy salvo por su amor Hoy solo quiero a Cristo obedecerle Y entregarle todo mi corazón Y anunciarles a todos mis amigos Que el bautiza sana y da la salvación Y anunciarles a todos mis amigos Que el bautiza sana y da la salvación Y anunciarles a todos mis amigos ¡Gracias! Si le aceptas con el corazón El que te llene de todo corazón En Jesucristo hallarás la salvación Y como dice San Juan 3.36 El que crea tiene vida eterno Y nuestro Padre Su Hijo no dio Para que muriera allá en la cruz Y cuando el Hijo en la cruz respiró Tembló la tierra y el sol lo alumbró El que creyere de todo corazón En Jesucristo hallarás la salvación Y como dice San Juan 3.36 El que crea tiene vida eterna En Jesucristo hallarás la salvación En Jesucristo hallarás la salvación Cristo te llama hoy amigo Para que vengas alrededor De que vengas dentro de tu salvación No te detenian Ven a ser caro A tu divino salvador Y a el hermano que es de Cristo No necesita aceptar Solo una cosa tiene Que es pelear contra esa paz Los cristianos de hoy en día Nos tenemos que cuidar Porque Cristo viene pronto A su iglesia levantar Y a el hermano que de Cristo No necesita aceptar Solo una cosa tiene Que es pelear contra Satan Solo una cosa tiene Que es pelear contra Satan 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 Y este mundo que nada ofrece Solo ofrece angustias y dolor Pero el Señor Salvará tu alma Si te arrepientes De corazón Arregla hoy tu vida Para que tengas salvación Mira, amigo, Cristo quiere ya Darte la salvación Mira, amigo, Cristo quiere ya Darte la salvación Darte la salvación Mira, Jesús Te quiere salvar Dale a Él Tu corazón Te perdonará Hoy tu maldad Ven a Jesús Ven a Jesús A sentarle hoy Y salvo serás Ven al pecador Te quiere salvar Te quiere salvar Te quiere salvar No desprecies su voz Pronto terminarás No desprecies su voz Mañana atardecerá No desprecies su voz Mañana atardecerá Te llevará Te llevará A la mansión celestial A la mansión celestial Ven a la mansión celestial Pero ahora mismo Si tú no te arrepientes Si tú no te arrepientes No te levantarás Ven a Él, pecador Te va a Él, pecador Te quiere salvar Te quiere salvar Te quiere salvar Te quiere salvar No desprecies su voz Pronto terminarás No desprecies su voz Porque las señales Cumpliéndose está Cumpliéndose está No desprecies su voz Mañana atardecerá No desprecies su voz Mañana atardecerá No desprecies su voz 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 Ven, prepárate ahora No desperdicies tu tiempo Ya se aproxima el momento De la gloria o el infierno No desperdicies tu tiempo Hemos pecado Y ahora podemos limpiarnos Si al Señor aceptamos Con toda sinceridad Ven, prepárate ahora No desperdicies tu tiempo Ya se aproxima el momento De la gloria o el infierno Ya se aproxima el momento De la gloria o el infierno No desperdicies tu tiempo